Bueno, ya que hoy voy loco, hoy no sé cuántos vídeos he grabado, la verdad, lo tengo por aquí. Hoy he grabado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete solo. Creí que había sido mal, la verdad. Pero bueno, ya que estamos, vamos a reaccionar a uno más, ¿no? A bailar las ambas se necesita una poca... No te estarás riendo, ¿no? Vale. Vamos a reaccionar a El Nene de Oro. No sé si es El Nene de Oro, si es solo Nene de Oro. No tengo mucha idea, la verdad. Pero bueno, freestyle. Yo este chico, lo psico hace bastante en Instagram, creo. Pero no sabía exactamente quién era. Hasta hoy me he puesto a buscar ese temita que me había enterado por ahí, por Instagram, que había sacado. Y digo, voy a ver este chico qué pasa. Porque tiene dos vídeos y casi dos millones de reproducciones. Digo, ¿qué cojones es esto? Claro, entro y veo que en su canal está el tema de gang. Esto es un temazo, cabrón. Esto es un temazo. Los billetes... Me acuerdo de ese tema perfectamente. Y bueno, ha vuelto... De hecho lo pone aquí en la descripción. I'm back. Nene de Oro Freestyle. Me gusta. Es que los nombres... O sea, los temas que se llaman freestyle siempre me suelen gustar, la verdad. ¿Cómo? ¿Dracos diciendo a la nene de oro? Mira cualquier oro. El barro. Ságame la cadena, ságame la cadena. El ambidiestro. Ságame la cadena, ságame la cadena. El ambidiestro. Le están dando hasta fallas a mis cascos por esto. No sé qué es este beat, ¿eh? El ambidiestro. Siempre me pongo la retro. Mónicate en el área metro. Es mi ganga empistolado. Tú sabes, somos del gueto. Como en la favela, sobran las pistolas, sobran las metracas. Estos par de giles me ven y se atrapan. Bajo pa' los tráficos, vestidos de alta moda. Tus perras se llenó todas. Preguntas si le incomodas. Somos todos sangre pura. Preguntamos unos siete. Hacemos ciento con el pipí por toda la carretera. El Mercedes, el emblineado y la pistola en la guantera. Nos fuimos pa'. Este chico le mete muy duro, cabrón. Es muy bueno. Al Panamera, dime cuál es el panorama. Me dice que no chinga si no es en alta gama. Fama, money, maker, Johnny. Fumándome unos creepers. La vuelta de Rondy, Sony. No me romquen con la Glock. Si no la tienen to'a con Rony. Estoy graduado de la calle. Como si fuera la uni. No me romquen de Glock. Si no lo tienen... No me romquen con la Glock. Si no la tienen to'a con Rony. No me romquen de Glock. Si no la tienen con Rony. Fumándome unos creepers. La vuelta de Rondy, Sony. No me romquen con la Glock. Si no la tienen to'a con Rony. Estoy graduado de la calle. Si es cierto que es el típico tema Que se te hace muy corto Dos minutos Bueno, es un freestyle No queremos fama, queremos la lana Háblame de money, siempre fumo honey Par de perras que me quieren Pero solo por el money Me la paso en el case, en el caserío Si no fuera por sus tíos, andaría el cagado de frío En mi ganga caminamos puros vivos Con los romas en el globo, tenemos el poderío No te hablo de la club Muy bueno A ver, para ser un I am back I am back Está bien Porque Le estás dando algo A la gente Pero se me hace muy corto Quiero un poquito más La verdad Pero bueno A esperar a ver si este chico saca más temas A mi es que me tiene intrigado Ese chico me mete muy duro La verdad Por algo estoy haciendo la reacción Si no, pues joder Tiene 386 likes Acaba de salir el tema O no lo hubiese reaccionado Siendo sincero O me hubiese esperado un poco más A reaccionarlo Pero es que me apetecía escucharlo Sinceramente Así que bueno Prendió la cámara Y aquí estamos Dándole el key Así que nada Esto le pongo un 8,5 No voy a poner más nota tampoco Este chico Le puede meter mucho más Y puede hacer un tema Mucho más espectacular Que esto A mi parecer Pero bueno gente Espero que os haya gustado la reacción Gracias por verla Nos vemos en la próxima Peace